Pues bien, queridos nietecitos y amigos que me acompañan, esta canción se llama Abrázame muy fuerte y es del inmortal del gran Juan Gabriel. Y bueno, en estos días que viene Navidad y Año Nuevo, vamos a abrazar a nuestros amigos, a nuestros familiares, seres queridos, y creo que es muy oportuno. Ojalá y les guste y se las dedico por supuesto a todos ustedes. Cuando tú estás conmigo es cuando yo vivo. ¿Qué valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido? No sé si es un sueño aún o es una realidad. Pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido. Llorando de felicidad, a tu lado yo siento que estoy viviendo. Abrazame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Abrazame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrazame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrazame fuerte, muy fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca. Siempre abrázame porque tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo o tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor es un te quiero. Abrázame que el tiempo llegue y el cielo es testigo. Que el tiempo es oro y a nadie quiere, por eso te digo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra a diario. Amor nunca del dolor he sido partidario. Pero a mí me gustó sufrir cuanto confía y creí. En alguien que duro helaba su vida por mí. Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo en contra viene. Abrázame. Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Abrázame que no le importa saber quién es uno. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo es malo y muy cruel a mi hijo. Abrázame muy fuerte, amor. Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo es malo y muy cruel a mi hijo. Muchísimas gracias a Katia, que ha puesto unos corazoncitos muy bellos, igualmente para ti. Y Erwin, saludos. Dice Luisito Rotsang, bravo, abuelo, excelente. Muchísimas gracias, Luisito. Muchas, muchas gracias. Ahora seguimos. Gracias. Gracias por ver el video.